¡Suscríbete al canal! Y les doy la más cordial bienvenida a Consulta en Directo, un espacio dedicado para que desde su casa o donde se encuentre pueda hacer sus consultas relacionadas con la pandemia del COVID-19 sobre diferentes temas a los jerarcas de nuestro país. Todos los miércoles a las 4 de la tarde estaremos en vivo con este programa en el que trabajamos para usted y nos puede dejar además sus inquietudes en la plataforma de Facebook en Costa Rica Noticias. El día de hoy decidimos enfocarnos en el Bono Proteger. Son muchas las consultas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y es por eso que nos acompaña la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, para responder todas sus preguntas. ¿Qué tal, doña Yanina? Buenas tardes. Bienvenida a Consulta en Directo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en este momento y poder ampliar sobre las consultas y por supuesto los retos que hemos enfrentado con Proteger y el nivel de avance que llevamos. Doña Yanina, son muchas las consultas que nos han llegado y serán muchas más también las que ingresen durante esta consulta en directo, así que vamos a ir rápidamente abordándolas de la manera más puntual posible para poder evacuar la cantidad de dudas necesarias de nuestros televidentes y de los que realizan precisamente esta consulta en directo. Para iniciar, Emerson Brenes nos consulta, ¿dónde se pueden denunciar a las personas que solicitan el bono? ¿Se lo aprueban y la verdad no lo ocupan? Sí, hemos habilitado en la página del Ministerio de Trabajo un espacio donde las personas pueden ingresar a hacer sus denuncias, especialmente si se identifica una persona que tiene alguna de las características previstas en el artículo 7 del reglamento, que son los criterios de exclusión. Es decir, una persona que tiene trabajo a tiempo completo, una persona pensionada, un funcionario público, alguna persona privada de libertad, un menor de 15 años o una persona que tiene transferencias del Estado superiores a 50 mil colones. En algunos momentos las personas identifican que tal vez alguien podría haber recibido de forma ilegítima el beneficio, pero recordemos que el bono básicamente prevé que va dirigido a personas con afectación laboral y que por tanto no puede ir a ninguno de estos seis grupos sindicados. Otra de las consultas que recibimos es de Óscar Gutiérrez. Estamos esperando el bono proteger y nada. Es lo que nos consulta Óscar Gutiérrez. ¿Qué ha pasado o cuál sería más bien el retraso o el problema en una gestión? Sí, muy importante la pregunta de don Óscar. Varias razones podrían estar pasando. Número uno, recordar que tenemos un grupo aproximado de 1.300 personas, de los cuales ingresaron incluso en los primeros grupos de solicitantes a esas personas que tienen un nivel de priorización importante. Es decir, que tienen alguna acumulación de vulnerabilidad significativa, como por ejemplo el hecho de que no tienen ningún ingreso, de que tienen dependientes a su cargo o que tienen una condición de discapacidad o son adultos mayores. Entonces, personas que tienen esa acumulación de vulnerabilidades fueron identificadas muy al principio y aunque fueron aprobados sus bonos de forma muy rápida, nos encontramos que cuando pasaron a gestión de pago, ese grupo de personas por distintas razones les pudo haber rebotado el pago. Entonces, en todos los procesos de gestión de pagos que hemos realizado, hemos tenido devoluciones porque las cuentas, ya sea que no están activas, hay cuentas que corresponden o están asociadas a tarjetas de crédito, hay cuentas en dólares. Entonces, mi recomendación, don Óscar, es que usted pueda ingresar a nuestro sitio web donde nosotros tenemos habilitado información sobre proteger y puede ingresar ahí a revisar si su número de cédula está en esa lista. Porque podría ser, si usted ingresó muy al principio y efectivamente tiene una gran necesidad sobre el bono, que podría haber sido ya aprobado y que no le haya llegado. Otra situación que tenemos también es que hay personas que nos han aportado su medio de notificación con algún error. Entonces, hay personas que ya se les ha depositado su bono, pero que lamentablemente al aportarnos mal su correo electrónico o su teléfono, no se les ha podido notificar. Entonces, esto también es muy importante porque la recomendación que yo le haría es que también pueda revisar en su estado de cuenta, ojalá por medios virtuales para identificar si ya se le depositó su monto. También es importante decirles, porque esto depende también del momento en que las personas han ingresado, que por supuesto todavía tenemos un grupo de personas que están haciéndoles la validación, pero ya en estos días logramos validar 277 mil casos más que estaríamos con la expectativa de prontamente poder iniciar ese proceso de pago. Como saben, tenemos ya básicamente una ejecución presupuestaria del 95% de los recursos que se nos han facilitado en esta primera etapa. Ahora faltan nuevos recursos que gracias a la gestión de la Asamblea Legislativa ya nos aprobaron, nada más que ahora tienen que pasar a ser presupuestados, también un presupuesto que va a la Asamblea Legislativa, y a partir de esa presupuestación vamos a poder seguir colocando más recursos, pero también en estos días, en esta semana, estaríamos esperando hacer otro grupo de pagos importante. Entonces, nada más también recordar que la priorización que se ha hecho de la colocación de los recursos ha estado en función de lo que les decía previamente, que es identificar cuáles eran las personas que tenían un nivel de vulnerabilidad mayor para poder llegarle, ojalá, con mayor celebridad a esas personas. Tenemos más consultas. En este caso, Luis Coto nos realiza la siguiente consulta. Hay gente que le aprobaron el bono proteger y reciben becas o ayudas de limas y pensión de la caja. Esto quizá porque llenaron una declaración jurada. Conozco una familia con ganado, fincas, carro y buena casa que le aprobaron el bono proteger. Uno se pregunta cómo es así y gente realmente con hambre y niños a la deriva no lo reciben. Sí, recordemos que podría ser que aunque una persona tenga casa, carro, finca, haya tenido una afectación laboral por el COVID-19. Es decir, incluso teníamos personas que antes del COVID tenían ingresos bastante significativos y que podrían haber experimentado una reducción o prácticamente dejar de percibir ingresos. Entonces, estas personas también, por supuesto, pueden acceder al bono proteger. Ahora bien, si estamos hablando de personas a las que se les pagó el bono y podemos demostrar que no les correspondía el bono, precisamente por eso es que hemos abierto unas investigaciones con 2,332 casos donde hemos encontrado algunas inconsistencias. Entonces, por ejemplo, la recurrencia mayor de inconsistencias se está dando precisamente en personas que ya tenían otras ayudas del Estado. Entonces, a esas personas que se les pagó pero se encontró la inconsistencia, les estamos pidiendo que nos aporten la información para poder demostrar si no tienen esas ayudas y entonces garantizarnos que esos recursos fueron bien acreditados. O por el contrario, efectivamente, no solo aplicar la medida cautelar para no transferirles más, sino que además poder hacer el cobro de lo que ya fue pagado. Como podemos ver en un universo de 414 mil personas beneficiarias, esos 2,300 es básicamente un 0.5%. Ahora bien, sabemos que no todos son casos que podrían haber sido mal acreditados, sino que también hay personas que, por ejemplo, al momento de recibir su bono, efectivamente tenían una afectación, pero que su situación económica ya cambió porque, por ejemplo, ya no tiene la jornada reducida, porque ya encontró un trabajo y entonces no les corresponde el segundo pago. Entonces, claramente, estamos haciendo todo el esfuerzo por identificar no solo personas que han ingresado a la plataforma sin necesitarlo y gestionando el bono, esos casos los hemos logrado identificar y estamos pidiendo a las personas que igualmente nos aclaren y en aquellos, digamos, pocos casos que sí se hizo el pago, también estamos verificando y haciendo estas investigaciones para determinar qué fue lo que pasó y, eventualmente, establecer responsabilidades. Aquí, en nuestra consulta en directo, vía Facebook, igual hay muchas consultas también que nos están ingresando. Vamos a darle trámite a algunas de ellas. Paulina Méndez nos comenta qué pasa con los que han recibido mensajes de que se depositó el dinero y en el banco no está el dinero. ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, sería importante valorar algunos posibles escenarios. Tenemos personas que, por ejemplo, al aportar un número telefónico que no es el que le pertenece por error, entonces la notificación le llega a otra persona. Eso nos ha pasado incluso con personas que nunca solicitaron el bono y entonces les llegó un mensaje diciendo su bono está aprobado. Esas personas se han puesto en contacto con nosotros y hemos logrado identificar que efectivamente no fue que les llegó el bono, sino que fue que les llegó una notificación porque alguien aportó a alguna persona solicitante que sí era beneficiario, aportó mal el número de teléfono. Entonces, en este caso habría que ver si la persona lo solicitó, le aparece como que ya se le acreditó, pero no le ha llegado. Podría ser, por un lado, básicamente que tengamos que se le notificó a la persona que no era por la información imprecisa o errónea que nos dio otro solicitante. Y lo otro podría ser que efectivamente esta persona esté en el grupo de los 1,300 que sí les aprobamos el bono, pero que sus cuentas nos rebotaron. Entonces, mi recomendación es que esta persona, por favor, ingrese a su cuenta bancaria, ojalá por medios virtuales, y verifique que esa cuenta esté activa. Y si esa cuenta es en colonos, si es una cuenta de ahorros o una cuenta, digamos, donde puede recibir depósitos y que no esté asociada ni a una tarjeta de crédito, ni a una cuenta por un préstamo, ni que, por supuesto, esté inactiva. Porque si eso es así, entonces probablemente usted fue uno de esos casos donde sí aprobamos, donde sí transferimos, pero el dinero no le pudo llegar. Sí, aquí podríamos estar frente a una situación de, efectivamente, personas que tienen que todavía están en validación. Hemos tenido algunos casos donde alguna de las informaciones, por ejemplo, tiene que ser revisada por el sistema y no nos permite avanzar. Cuando tenemos casos de ese tipo, nosotros, por supuesto, hacemos la gestión para tratar de identificar cuál podría ser el problema para que no permita avanzar en la notificación. Y la otra, por supuesto, también es que podría ser que la persona, por las condiciones de vulnerabilidad que tiene, no estaba en los primeros grupos de pago, sino que entrará en los próximos grupos de pago. Y entonces, ahora, por supuesto, estamos haciendo las gestiones para poder acreditar los próximos pagos, hacer esa gestión, que pasa no solo porque se analice, sino que pasa también porque se puede hacer la planilla y se tramite por medio de Hacienda y de las entidades financieras. Entonces, si esa persona cumple con todos los requisitos, prontamente estará llegando el bono proteger. Recordemos que nosotros, que nosotros hasta este momento, no hemos notificado de ningún rechazo. En aquellos casos donde hemos encontrado alguna inconsistencia o un impedimento, hemos contactado a las personas para que nos aporten la información correcta o la información que nos permita aclarar esa inconsistencia o ese impedimento. Entonces, el resto de las personas que están en espera, básicamente, si no tienen ningún impedimento ni ninguna inconsistencia, siguen adelante en el proceso y en el momento en que esté lista la etapa siguiente, se les hará la acreditación de los recursos y la notificación. Señora ministra, hay muchas consultas aquí en nuestra consulta en directo que mencionan sobre cuándo se va a realizar el segundo pago que estaba destinado para el lunes anterior. Bueno, es importante decir que no estamos hablando del segundo pago. En realidad, se han realizado varios pagos hasta este momento. Como les indicaba, ya vamos por una ejecución del 95% de los recursos que se tenían disponibles en esta primera etapa. Ahora nos corresponde hacer un siguiente pago con los recursos que todavía tenemos, ese 5% que tenemos hasta el momento habilitado. Y también requerimos de que se habiliten los otros recursos que los diputados y las diputadas ya nos aprobaron. Es decir, básicamente, los recursos provenientes del proyecto de combustibles y los recursos provenientes del proyecto del INSS. Con los recursos provenientes del proyecto del INSS, tendríamos la posibilidad de llegar a unas 200 mil personas más. Wanda Araya Alfaro nos realiza la siguiente consulta. ¿Qué pasa si a una persona le llega el bono y luego encuentra trabajo? ¿Cómo se puede devolver el dinero a Hacienda de forma voluntaria o cómo informar para que se deje de recibir el bono? Sí, bueno, es importante que tenemos la posibilidad de que las personas se den de baja en el sistema. Eso es una posibilidad que pueden habilitar cuando ingresen a la plataforma proteger.go.cr. Las personas ingresan ahí y pueden hacer ese cambio de su situación para darse de baja. También es importante que si ya recibieron, por ejemplo, el segundo pago y ya no lo necesitaban porque su situación cambió, entonces, básicamente, lo que les pedimos es que hagan la devolución del dinero en las cuentas bancarias que el Ministerio de Hacienda ha habilitado. Hay básicamente dos posibilidades. Una es que vaya a una entidad, al Banco de Costa Rica y, por ejemplo, hace el pago de un entero de gobierno y con eso, acreditado a la Dirección Nacional de Empleo, ya se registran los recursos a favor del Estado para que puedan ser utilizados en otra persona. Pero también está la opción de que se pueda hacer por vía de transferencia electrónica y en nuestra página van a encontrar todos los detalles de cómo tienen que hacer esa transferencia. Vienen las dos cuentas electrónicas que están habilitadas y también el correo electrónico al que tienen que mandar la información. Cuando usted hace el depósito, el motivo del depósito es bono proteger y además pone su número de cédula para saber qué es usted, la persona que está devolviendo el dinero y, por tanto, poder acreditarlo precisamente para poder hacer el cambio en el sistema. Bien, queremos agradecerle primero a todas las más de mil personas que están en nuestra consulta en directo. Claramente tenemos que ir poco a poco con las consultas que nos están ingresando y abarcar la mayor cantidad posible con la señora ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Francisco Javier Mesa realiza la siguiente pregunta. Soy residente legal y al día, trabajo en una mediana empresa. Actualmente estamos bajo el sistema de reducción de jornada laboral al 50% desde abril. Todos hicimos la gestión del bono proteger, donde todos mis compañeros de trabajo ya recibieron hace una semana el 50% del bono y a la misma vez les depositaron, pero solo un compañero igual, residente legal y al día, y yo no nos han depositado. El resto de mis compañeros son costarricenses. ¿El bono es solo para costarricenses? No, para nada. El bono también está dirigido a personas que tienen condición regular en el país, que efectivamente tienen una afectación laboral. Habría que ver básicamente cuál podría ser la situación puntual. Aquí lo que sí es cierto es que en algún momento se tuvo algún pequeño ajuste que hacer con respecto al tema de las validaciones de los DIMEX, de la población residente y que está, digamos, en condición regular en nuestro país, eso podría haber sido lo que hace la diferencia que no entrara en el mismo grupo. Recordemos que esto, además, el sistema no hace el trámite por grupos ni por fecha de ingreso, sino que el sistema va haciendo las validaciones conforme a los criterios de priorización. Entonces, probablemente, aquí lo que estamos teniendo es básicamente una diferencia en tiempo asociada a este tema que se tuvo que solventar en su momento con respecto a los validadores de la información propia del DIMEX, digamos, con la Dirección General de Migración. Aquí nos realizan una consulta más, Karina Bonillas. Si por error a una persona se le dio eliminar la solicitud y no se puede volver a enviar el formulario, en ese caso, ¿qué se hace? Si aún sale el expediente en la página, ¿significa que no se eliminó? Sí, habría que ver ese caso muy puntualmente de cómo fue que hicieron el tema de eliminarlo. Efectivamente, cuando ya se hace una gestión, por ejemplo, para darse de baja, ya el sistema registra a esa persona como cubierta y cuando vuelve a hacer el ingreso, no le va a permitir hacer el ingreso. Esto es un aspecto muy importante de control que se ha generado precisamente para evitar que personas con otros propósitos procuren ingresar a la plataforma y tomar ventaja de otras personas o tratar de utilizar mecanismos inadecuados para beneficiarse de forma no debida con los recursos que hemos habilitado con el bono que tenemos. Oscar Montero Méndez nos realiza la siguiente consulta. También, muchos fuimos excluidos porque ya vieron todas las solicitudes, escogieron a quién sí y a quién no, y los excluidos ni siquiera nos notificaron porque sí cumplimos con los requisitos, solo que fuimos valorados como no prioridad, por eso no notifican nada. Así estamos un montón de personas que realmente sí necesitamos ayuda. No, don Oscar, no han sido excluidos. Siguen en el proceso y efectivamente, si usted tiene una afectación laboral y si efectivamente cumple las condiciones que establece el decreto, le va a llegar su bono proteger. Cuando hablamos de priorización, no quiere decir que el resto de las personas quedan fuera. Lo que quiere decir es que, considerando la disponibilidad de recursos que se tiene, entonces se ha hecho una priorización para llegarle a unas personas con mayor celeridad y poder destinar esos recursos a esas poblaciones que tienen niveles mayores de vulnerabilidad. Pero eso no deja excluido a las otras personas que también lo necesitan. Es prácticamente un tema de tiempo para poder llegarle a las personas. ¿Tiempo en función de qué? Bueno, tiempo por un lado en función de esas validaciones que se hacen. Como les decía... Bien, ya en unos instantes retomaremos la señal con la señora ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, nuestra consulta en directo. Queremos agradecerle a las más de mil personas que están conectadas, doña Yanina, para retomar entonces la consulta de don Oscar sobre si realmente fueron excluidos o no. No, le procuraba aclararle a don Oscar que no, no estamos hablando de exclusiones. Nadie ha quedado excluido si la persona cumple con los requisitos del decreto y si la persona efectivamente fue afectada laboralmente para recibir su bono protegido. Ha sido básicamente un tema de tiempo porque teníamos que priorizar los recursos disponibles en personas que se ha identificado que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor, pero el resto de las personas afectadas que cumplen con todo lo que el decreto señala, por supuesto que también les va a llegar el bono protegido. Y esto es importante porque las personas han interpretado que al no tener notificación se les excluyó y eso no es correcto y también se ha interpretado que solamente a los que se priorizó les va a llegar. Es una cuestión de tiempo y de disponibilidad de recursos, básicamente. Entonces, como adelantaba, hay prácticamente 277 mil personas más que ya tienen su aprobación y ahora básicamente lo que requerimos es tener los recursos a disposición para poder hacer el pago del bono proteger. Pero, don Oscar, si usted tiene las condiciones y tiene afectación, el bono le va a llegar. Rosa, Isela Monge nos realiza la siguiente consulta. Para la ministra de Trabajo yo fui beneficiada con el bono ya que el trabajo, ya que trabajo por horas limpiando casas y debido a la emergencia me quedé sin él. Pero yo vivo con una hija que tiene pensión del papá ya fallecido que es exclusiva para estudiar y me quitaron el bono. No creo que sea justo ya que estoy siendo muy afectada con la pandemia y mi hija estudia para salir adelante ya que tiene dos hijos. Bueno, creo que aquí es importante aclarar que hasta el momento nosotros no hemos, no le hemos quitado el bono a nadie. Probablemente esto es uno de los casos en los que estamos pidiendo aclaración donde nos hemos encontrado una inconsistencia. La persona tiene que aportar la prueba. Lo que sí es cierto es que se prevé en el decreto ejecutivo que las personas que tienen una pensión, las personas que son funcionarias públicas, privadas de libertad, que tienen el 100% de sus ingresos, que son menores de 15 años, no pueden aplicar al bono protegido. Eso es muy importante porque tenemos que poner en contraste que hay personas que no tienen ningún ingreso del tono. Ahora bien, aquí tenemos que observar en este caso puntual si la pensión es de la hija, porque aquí lo que estamos diciendo es que la persona afectada no tiene una pensión. Entonces, esto marca la diferencia. Una cosa es la pensión del menor y otra cosa que son para los, que es la transferencia que el papá le hace a la hija y otra cosa es que la persona solicitante no tenga una pensión y no tenga una transferencia del Estado. Seguimos con más de nuestra consulta en directo. Jacqueline Hernández realiza la siguiente consulta. Mi esposo hizo la solicitud desde el Domingo Santo y hasta el día de hoy solo confirmación le llegó y a muchos que lo hicieron en la misma fecha ya se les hizo las transferencias de dinero. Sí, me permito recordarles que el sistema no coloca, no hace la aprobación conforme primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, no es porque la gente entró de primero o en los primeros días es que tiene derecho sobre los otros para recibirlo antes. Insisto, aquí la priorización en tiempo se hace en función del nivel de vulnerabilidad de las personas. Recordemos que hay personas, por ejemplo, que tienen contratos suspendidos a esas personas. De la noche a la mañana se les dijo usted no regresa al trabajo hasta no aviso, no se les liquidó, no tienen ningún ingreso y esas personas prácticamente de la noche a la mañana se quedaron sin ningún recurso para poder atender sus necesidades. Mientras tanto, también tenemos otro tipo de afectación laboral donde, por ejemplo, hay personas que si bien las despidieron y entendemos que esto realmente es una situación muy difícil si recibieron una liquidación y también personas a las que se les produjo su jornada. Entonces, a efectos de poder establecer la priorización, se ponderan una serie de variables que son las que nos dicen con cuál premura tenemos que llegar a ciertas poblaciones afectadas. Entonces, claramente, no quiere decir que al esposo de la señora no le vaya a llegar el bono, sino que, en realidad, hemos tenido que llegar con mucha más celeridad a otras personas que tenían algún nivel de severidad mayor en la situación difícil que están enfrentando. También sería importante, y esto reitero la necesidad de la invitación, a que revise en la página web del Ministerio de Trabajo para ver si su número de cédula está ahí, porque también podría ser que si igual tenía una gran necesidad, sí le hayamos hecho la aprobación, pero que le haya rebotado el dinero. Entonces, por favor, ingrese al sitio web del Ministerio, recuerden que son 1,300 personas a las que se les hizo el intento de depositar y la cuenta no estaba activa o estaba mal. Ya nos va restando poco tiempo, señora Ministra, gracias por atendernos, tenemos unas consultas más. Rú Araya, ¿por qué se le ha entregado el bono proteger a personas que reciben ayuda de Limas y NAMU, becas del INA, por mencionar algunas? Y le hago la pregunta porque conozco varias personas así, reciben ayuda de Limas y aún así les dieron el bono. Recordemos que hay ayudas de Limas que son menores a 50,000 colones. Si una persona tiene una ayuda de Limas pero esa ayuda es menor a 50,000 colones, sí puede acceder al bono proteger. Entonces, sería muy importante que tengamos claridad de si esa ayuda que recibe hoy de Limas, de Lina o de cualquier otra entidad pública es menor a ese monto porque si es menor a los 50,000 colones sí podría ser beneficiario de proteger. Otro aspecto importante, probablemente si esa persona recibió el bono y sí tenía ayudas superiores a 50,000 colones ya lo identificamos y esa persona probablemente ya está en el proceso de investigación para poder sentar las conclusiones correspondientes y identificar a partir de esto si procede la suspensión para que no se le acredite el segundo bono y la devolución del bono que ya se le pagó. Entonces, todos los casos en los que podría haber una inconsistencia de ese tipo ya fueron identificados. Una última consulta señora ministra porque bueno, tenemos más de 500 preguntas hay algunas que claramente se han abordado en los temas pero obviamente el tiempo más bien se lo agradecemos muchísimo por respaldar esta iniciativa de Costa Rica Noticias y de 13 Costa Rica Televisión y Sinar Costa Rica Medios. Taiz Romero ¿Puede una persona que tiene un local en alquiler y no le pagan este local solicitar el bono proteger? Bueno, es importante hacer una aclaración sobre este tema. Las personas que son rentistas no se comprenden cómo existe una afectación laboral. Esto es un tema muy importante porque esta actividad económica como tal no está comprendido como una actividad laboral sino como una actividad comercial. Entonces, hago este recordatorio de esta aclaración porque no está concebido para personas que tienen digamos una afectación como rentista sino para personas que tienen una afectación laboral. la señora ministra de trabajo Yanina Dinarte en nuestra consulta en directo señora ministra muchísimas gracias por estos minutos dedicárselos por supuesto a todas las consultas este es un servicio que le brindamos a nuestros televidentes a nuestros seguidores también en las redes sociales con las autoridades y de voz oficial además para que no haya ningún filtro de información referente a estas consultas en este caso del bono proteger le agradecemos mucho su compañía en nuestra consulta en directo señora ministra muchísimas gracias a ustedes por el espacio recordarle a todas las personas que tenemos en la página web información que puede ser muy útil también recordarles que en la plataforma proteger.go.cr se van a encontrar mi expediente digital como un canal para comunicar básicamente las pruebas necesarias en aquellos casos de personas que tienen impedimentos y también recordarles por supuesto a las personas que fueron notificadas que tienen que solventar alguna información que tenemos un plazo corto de tiempo para que puedan solventar la información que estamos requiriendo y con eso poder determinar si seguimos adelante con la colocación de su bono o si tenemos que buscar alguna solución pero nuestros medios digitales se pueden encontrar mucha más información y por supuesto seguimos trabajando para poder seguir llevando alivio a las familias que han sido afectadas con esta pandemia muchas gracias por el espacio gracias a la señora ministra de trabajo Yanina Dinarte por la compañía en esta consulta en directo hasta acá nuestro espacio de este miércoles le agradecemos por supuesto a las miles de personas que se hicieron presente en nuestras redes sociales este es un espacio dedicado estrictamente para nuestro Facebook en Costa Rica Noticias para que sea una participación en directo de ustedes con las consultas a las autoridades de nuestro país en medio de la pandemia del COVID-19 los esperamos el próximo miércoles con un tema más y con más consultas en directo a las 4 de la tarde aquí a través del Facebook de 13 Costa Rica Televisión de Costa Rica Noticias